El debate en diputados, ¿no? Por el... Después de la sanción del Senado. ¿Cuáles son las expectativas, Guillermo? Bueno, estimamos que hoy vamos a estar sacando dictamen de las tres comisiones que tienen este tema. En las fias y combustibles, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión del Presupuesto de Hacienda. Y la próxima semana, día miércoles y jueves, comenzaremos el tratamiento. Las expectativas que tenemos son muy positivas. Entonces, creemos que eso va a haber respetado también una amplia mayoría de los votos con la afirmativa en el tratamiento en general. Y van a realizarse aportes, distintos aportes por parte de los distintos bloques en particular. ¿Puede tener cambios la ley? Ayer en el Senado había planteos respecto de las acciones de YPF y las provincias que no son petroleras y quieren tener acciones. ¿Ese cambio es posible? El proyecto que se va a aprobar es el proyecto que ha enviado el Ejecutivo con las dos modificaciones que ha hecho el Senado. Una que tiene que ver con la incorporación de la exploración dentro del interés público y otra que tiene que ver con el agregado de YPF Gas. No vamos a introducir nuevas modificaciones en la Cámara de Diputados porque tenemos el objetivo de que la sanción se produzca la semana próxima, que no vuelva a travisión al Senado, a los efectos de poder cumplir con el plazo de 30 días de la intervención y no prorrogarla, que ya tengamos la posibilidad de constituir al momento. ¿Hay algún indicio de cómo va a ser ese directorio? No, ese es un tema que se está trabajando fundamentalmente con los funcionarios de la intervención y los gobernadores de las provincias que integran los FEPI. En el caso de los diputados del Frente para la Victoria Patrimonio por Mendoza, estamos acompañando la presentación del gobierno de la provincia que ha expresado el gobernador Pérez en torno a que haya una adecuada representación de la provincia de la directora. Perfecto. Gracias, Eder.